8 de junio. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana, ¿cómo estás? Yo aquí frente a una palabra de Dios tan bella, tan grande, tan motivadora. Escúchame, Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado y podamos así gozar la herencia que nos legó en su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo y al don de toda luz el Santo Espíritu que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué bello himno podamos gozar la herencia que nos legó este Hijo tan amado. Luego continuamos con una lectura del libro de los reyes. ¿Qué les ocurrió a esos reyes? Se apartaron de Dios. Empujaron a la gente también a pervertirse, a dejarse llevar por los ídolos, por los baales. El caso del rey Ahab. Pero bueno, antes de meterme en ese problema, necesito un sorbito de café. Entonces, pues aparece Elías y se encuentra con Ahab y le dice a sí mismo, mira, tú te has apartado de Dios. Has llevado al pueblo, los has arrastrado también a adorar falsos dioses. Estamos en esa decadencia del reinado de Israel, del norte. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Así es la pregunta que Dios te hace a ti y a mí en esta mañana. ¿Hasta cuándo, Roberto? Pon toda tu confianza en el Señor y adóralo solo a Él. Si el Señor es el Dios verdadero, síganlo. Y si lo es Baal, sigaban a Baal y los desafió. Elías hizo que todos esos 400 profetas, 450 fueron, despedazaran ahí unos novillos y le danzaran alrededor y le invocaran a Baal todo el día para ver si llegaba el fuego sobre la víctima y nunca llegó. Le dio oportunidad a Elías hasta de burlarse de ellos. Un poco irónico, ¿no? No, hombre, grite más fuerte. Quizás se fue de vacaciones en su Baal o quién sabe si está haciendo su siesta. El tema fue que al final de la jornada le llegó el momento a Elías y él, en el nombre de Dios, él quiere demostrarle al pueblo para que el pueblo retorne a Dios que Dios es el Dios verdadero, que a pesar de que le mandó a tirar agua y abrir una zanja a sí mismo, Dios mandó ese fuego que yo necesito, que tú necesitas para que nuestra vida sea transformada. Señor, me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha, buen Señor, la oración que te ofrezco En ti me gozaré, Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gracia y tu poder me alegrarán Para siempre Oh, Señor Jesús, úngeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Tu camino Oh, Señor Jesús, úngeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino En ti me gozaré, Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gracia y tu poder me alegrarán Para siempre Oh, Señor Jesús Oh, Señor Jesús, úngeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh, Señor Jesús Oh, Señor Jesús, úngeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Claro que sí, Jesús Enseñame El camino De la vida Sáciame De gozo En tu presencia Y de alegría Perpetua Junto a ti Hoy Quiero optar Por este camino De bien Del amor De la solidaridad Del servicio Al prójimo Pero con alegría Con entusiasmo No crean Que he venido A abolir La ley O los profetas He venido A darles Plenitud Era importante Clarificarle A esos judíos Que se iban Convirtiendo Que iban creyendo En Jesús Que no era Él Que no era Que él estaba En contra De la ley Pero tampoco No le daba Esa preponderancia Porque la ley Y los profetas Estuvieron en función De Jesús Y ahí en persona Está la ley Esa ley Que amó Cada día Y sigue amando Y sigue entregando La vida Sanando a los enfermos Perdonando Llevando la carga Practicando Las bienaventuranzas Pues ahí En esa En estos Capítulos Que estamos Leyendo De Mateo Nos damos cuenta Que Jesús Le dio Plenitud Y profundidad A las leyes Las puso En su respectivo Lugar Porque al fin Y al cabo Todo ha de ser El reino De Dios Y su justicia Todo Llegará A su plenitud En el amor A Dios Y al prójimo Como él lo clarificó Varias veces Y más que todo Lo demostró Con su vida La parábola Del buen samaritano Es la prueba Más fehaciente De lo que es El conocimiento Y la práctica De la ley Roberto En este día Te toca Trabajar Y luchar Por tu salvación Y para que ese reino Se haga realidad A tu alrededor Animar Fortalecer Ayudar Ser esperanza Hay mucha gente Enferma Con necesidades Espirituales Y materiales Y necesitamos Tener esa fortaleza De Dios Para no desmayar En nuestro compromiso Misionero Nuestro compromiso De amor 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 que es amor Nunca muere Me dijo un amigo Y siempre guardé Sus palabras En mi corazón Al ver los problemas Del mundo Me dije a mí mismo La gente que amó Ya no ama No tiene ilusión Y siempre que me preguntaba Una voz Respondía Amor que es amor Nunca muere Volví a decir De pronto una noche Sin nubes Miré a las estrellas Y al verlas brillar Nuevamente Al fin Comprendí Amor que es amor Nunca muere Más puede Más puede de hecho pasar Que a veces Las nubes Del tiempo Por tiempo Sin fin No lo dejen brillar Que a veces Las nubes Del tiempo Por tiempo Sin fin No lo dejen brillar Amor que es amor Nunca muere Mi amigo Repite De acuerdo Y no voy A quitarle Esta vez La razón Más pienso También Que este tipo De amor Que hoy se vive Es más Egoísmo Que amor Es locura Y pasión Y siempre Que veo Que existe Y que aumente En el mundo La gente Que busca Otra suerte Otro amor Y otro hogar Yo pienso En un viejo jardín Y en sus flores Marchitas Que algún jardinero Dejó Sin querer La regara Amor Que es amor Nunca muere Más puede También Suceder Que igual Que las flores Aquellas Si no se cultivan No pueden Crecer Igual Que las flores Aquellas Si no se cultivan No pueden Crecer Amor Que es amor Nunca muere Más puede También Suceder Que a falta De quien Lo cultive Se quede Dormido Y no llegue A crecer Que a falta De quien Lo cultive Se quede Dormido Y no llegue A crecer Cómo se cultivan Las plantas Cómo crecen Cómo dan frutos Cuidándolas Regándolas En tiempos De sequía Quitándole La maleza Podándolas Así también Es el amor En nuestra vida Hemos de crecer Regando el amor Repitiendo actos De amor Desprendiéndonos Todos los días Y nunca Cansarnos De hacer el bien Como Jesús Lo hizo 24-7 Y dijo Hagan es Ustedes Que deseo Hoy Para ti Te deseo Mucha salud Mucha fortaleza Consuelo Y si necesitas Un empleo Conseguir La solución De De tu economía Que encuentres Los medios Un trabajo Que puedas llegar A tener una casa Digna Para ver crecer A tus hijos Deseo para la humanidad Paz Para los niños Que estén bien Que tengan comida Que tengan leche Que estén sanos Esta es la utopía Del reino De Dios Tú lo sabes Todo Señor Dios bendícenos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo En la cercanía Del amor De Dios